Hola chicos, buenas. Se me ve bien, ¿no? Se me ve divino, como siempre. Aquí estamos para darle caña a las ranques. Estoy con... Vasily, con Iglu, con Curren y con Leon, ¿vale? Me he cambiado el nombre al final, ¿eh? Bueno, vamos a darle caña, ¿vale? Ya me cambié el nombre, ¿eh? Chus, no banean nada. O sea, ¿qué es esto, no? No me encargo. Vasily ya empieza. Venga, cógelo. No, no, no. No, no, no. No, venga. Hijo de puta. ¿Lo coge oírlo? Sí, perdimos, perdimos. Joder. Por ejemplo, nos gusta mucho, tío. Muy buenas. ¡Vamos, hermano! Acabaremos jugándolo bien, al hacerme caso. No sé dónde queda exactamente, pero no. 200 bridges. Deberíamos coger los 4 bridges, tío, y el tacher. ¿Has visto la foto esa de Twitter o no? ¿Qué foto, mi niño? Una que salen ahí de eso. Los 4 bridges y el tacher. No, no, no hay. Pero estaría guapo, venga, ¿eh? Seguro que así, a lo mejor que no aparece una gris, se quedó. ¿Qué es el sol y eso ya ahora? Sí, sí podría, Julen. Es posible. Decime que sí. Es posible que está un poquito en decir la táctica, ¿eh? Cuidado con el simple nipping. Que ayer va a dar bien. Joder, ¿qué es el nipping? No, ¿eh? Pero mi táctica no... Está lleno de putos niños ratas en el juego de mierda este, hijo de la gran puta. Si alguien me está haciendo stream nipping, me puedes comer los putos huevos, pedazo de manco de mierda. Me pone el pide luego en el chat y me stream. No, no, es que como me habías multeado in-game, te quería venir aquí a hablar por el chat. Por eso he venido a poner el DJ. Ahora es que limpio. ¿Cómo sabes que te han multeado, hermano? Os holde el drone, chavales. Muy, muy. Sigue limpio. Hoy venimos calentitos, así que esta gente va a pagar los platos rotos. Sigue limpio. Sigue limpio. Sigue limpio. Vamos a jugar el mal. ¡Cuño! Sigue limpio. ¿Dónde? En la oficina limpio. No sé cómo se llama eso. En la tienda esa que hay ahí. Eléctrico de uno escondido. Vamos a matar a otros igual tú. Os holde. Cada vez más tiempo por esa barba tan sensual. Te queremos aunque no sepas del CSGO. ¡Mucho ánimo! El curso está por debajo. Operación trapilla veloz. La voy a poner en marcha. Pero si llegamos vivos estaría igual. Está en eléctrico. Está vi y el por oficina también. Tiene cerca el. Hostia, que se le da la bota arriba, tío. Vamos con ti, bolío. ¡Venga, buen día! ¿Se la abre esto? ¡Buenísima, lío! ¡Vamos, tirándome la hija de puta, eh! ¡Vamos, tirándome! ¡Vamos, tirándome! ¿Por qué le va a dar sin mirilla, tío? ¡Vamos, tirándome! ¡Tío, qué tóxico está, eh! ¡Está muy tóxico, muy tóxico! ¡Hay que meterse en sus mentes, chavales! ¡Qué ratita el pulse ahí, tío! ¡Vamos, tirándome la bomba! ¡Vamos, tirándome la bomba! ¿Qué pasa, Yushimota? El drone ha encontrado una bomba. Creo que he jugado muteado, tío. Entró la vieja, me va a pegarse de dos, tío. Por favor, por favor. Mi padre, a aplicármelo el trabajo de mañana. A aplicármelo, tío. A la furgoneta de los malacapones. ¿A dónde tengo que ir? A ver, pedazo de mono. Entrar por... Por niños. Yo os droneo. Está el vigil en esta zona del edificio. Me importa una mierda, cambiar el respawn. Va. El mío sigue ahí, eh. Está en niños, el puto retrasado de vigil. Me rompió el drone. Te meto otro porque tengo otro, ¿sabes? Cuidado que no venga por abajo el pollaboba. ¿Me abriste la ventana? No, yo abrí el... Muerto, voy a ir. Buenísima, bro. Qué bueno esto. Vamos, ahí, dale. A ver, te miro a la izquierda. Qué bueno de nada. Te miro escalera para que puedas subir. En la escalera, nada. Cuidado la bandería, ¿vale? Nada. Tiro la bandería. Cuidado en juegos en la puerta a la izquierda. Que en rank está de moda hacer una puta rate con esa ahí. No está. Vale. Sigo mirando juegos. Han hecho amarrate... Han hecho... O nada. Vale. Y pegado al refuerzo tampoco, niño. La mira me come los huevos. Se la voy a abrir yo. Vale, mi rey. ¿Dónde está la mira? Vale. No sé, pero abrí la pared esta. No sé, pero abrí la pared esta. Esto... Que lo abra... Julián. Vente, Ilu, abra eso. Que se pare... Eres una bestia, bro. Vale. Lesión... Oficina y mira en la mira. Qué sentido. Bueno, voy roto en la cámara. ¿Ya, Ilu? ¿Habriste la mira, bro? ¿Me coges tú atrás? Cojo yo atrás. ¿Pudieron abrir la mira o no? No, todavía no, Leon. Voy ahora. Voy a abrirla yo de abajo, hermano. Te explica, no salen. De al lado a Clayton. Joder, paja. Por mala suerte tienes, bro. ¡Fuqia! 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 Estoy abriendo, Leon. ¿Qué coño se ha ido? ¡Joder! ¡Sigue piqueando, mano! ¡Que te va a sanar! ¡Fuqia! ¿Qué coño se ha ido a piquear? Creo que se fue pa tiburón o así. ¡Es el puto judito! ¡Fuqia! ¿Qué coño se ha ido? ¡Fuqia! 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 Meto drone. Un segundo. Vale. Está Jager en... Tiburón. Mira... En la mira abierta, piqueándote como un puto subnormal. Y el otro no lo sé. A ver, voy a abrirle más a la mira tonta esa. Habéis hecho uno de tiburón, ¿no? Sí, estaba tiburón Jager. ¿Quién te mató a tiburón? ¡Jager! ¡Mueve todo el de punto! ¡Ahí no te mando ahí! ¡Ahí no te mando ahí! ¡El lesión está a la puerta! ¡La puerta de la otra bomba! ¡La de oficina! ¡A la derecha de la puerta! ¡Ahí, ahí! ¡Liga ahí! ¡Liga ahí! ¡Liga ahí! ¡Liga ahí agachado! ¡Liga ahí agachado! ¡Te meto flash y lo... Vale, pues cómetla. ¡Ese, equipo! Defensores neutralizados. ¡Vencen los atacantes! ¡Venga al Faily! ¡Ya me han metido más ataques que hoy! ¡Pareña! ¡Cómo es lo que huele! ¡Pareña! 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 ¡Garaje abajo no veo a nadie! ¡Te miro arriba! ¡Ventana enfrente! ¡Hilo! ¡Nadie! ¡Estoy mirando por ahí! ¡En tu ventana y en taquilla! ¡Nadie! ¡Rompí un maestro! ¡Miro office! ¡A ver! ¡Entra! ¡Maestro está en la tiendita! ¡Tú! ¡Estoy en el toro! ¡Pero he entrado sin reunir una mierda! ¡Electrico nadie! ¡Rompí un jack! ¡Estoy operando office! ¡Estoy sentado tú! ¡No ocurre! ¡Estoy separado ahora! ¡Por aquí le invirtió! ¡Chicos! Una de neveza sin reforzar, ¿eh? ¿Le puedes pegar a un pepo, Álvaro? ¡Voy! ¡Voy! ¡Yo no soy el pepo! ¡No puedo de neveza! ¡Ahí la del medio! ¡Tiene que ir él! ¡Voy a coger oficinas para que no nos lurquen! ¡Un segundo! ¡El garaje es nuestro entonces! ¡Sí! ¡Él ha estado en la puerta de la bomba de B! ¡Estaba hace un momento! ¿Vale? ¡Tengo ya marcado y todo! ¡Hala! ¡Voy a poner a la era de aquí! ¡Estoy mirando, tío! ¡Las espaldas siempre vienen aquí, hermano! ¡No me hagas aquí! ¿Podéis dronear el punto alguno? ¡Bandie en juego! ¡Bandie en juego! ¡Bandie en juego! ¡Deberíais matarlo! ¡Dónde va! ¡Se enfocó para atrás! No sé que es... ¿De dónde está aquí el de tienda? ¡No tengo ni puta idea! ¡Yo no tengo dragón! ¡Muerto! ¡Bandie! ¡Aguántate si quieres! ¡Y dronea tú! ¡Y voy yo a por él! ¡No tengo! ¡Vale! ¡No tengo! ¡Muerto! ¡Ela! ¡Ela! ¡Arriba! ¡Arriba el Jäger! ¡Arriba el Jäger! ¡Y Maestro estaba en la tienda hace un momento! ¡Sí! ¡Está conmigo! ¡Entro! ¡Entro! ¡Muerto Maestro entramos! ¡Está conmigo arriba! ¡El de Fuse, chavales! ¿El de Fuse o qué? El de Fuse... Aquí no se planta, bro A ver, subo por piano, chavales. ¡Aguantar! ¡Esto no es eléctrico! Vale, voy a subir por Tyguron ¡Buenísimo! ¡Digo, no quiere jugar! ¿Qué pasa, Cimet? ¿Qué tal, mi niña? ¡Bueno equipo! ¡Buena! Si yo me cojo el Smoke y te coges algo más agresivo, Dred ¡No, no! Quiero practicar, bro Tengo que mejorar ¡Dios! Tranquilo, Marlenders Las olas me quedan lejos ¡Ay, qué bueno! ¿Recomiendas bajarte los pantalones para cagar? Solo si es para echarte una cagada en el pecho a ti Dicen que Igrublas hace bien ¡Es drogo pastelero! ¡Si, si! ¿Puedes escapar? Cada vez que te veo y veo esa barba ¡Dudo de mi sexualidad! Es normal ¿Qué pasa todo? A ver si a Messi veis un drone potencialmente capturable, porja Ah, ya tengo ya uno ¿Puedo poner aquí? ¿Puedo capturador? Capturador nato Ah, si puedo poner un Messi ¿Puedo banear un Valkyrie? Un entrenador ¿No hemos baneado nosotros? No, no, no No me caso En rank hay que banear Valkyrie ¡Bien, espera! Esa yo creo que es la mejor decisión que hemos podido hacer, eh ¡Si! Voy a romear Cuidado ¿Os falta algún refuerzo o qué? Ay, no te hagas aquí la dura, vale Si, si quieres O los apañáis bien Vamos a ponerlos aquí Ventana de niños ¿Vas a abrir aquí algo, Drey? Diles a todos los miembros y a todos los equipos Se les van a quitar la adicción al rank y te vas a dar tu para un saco Tengo un drone a alguien, tío Tengo un drone a las Sí, tío de cagar Pero que no sé dónde Las en... toro Acá anda abri... Joséín ha muerto de fósforo aquí, tú no Baño, cuidado Vale, pues anda abriendo un punto El de... El de fósforo está aquí fósforo ahí Sí, eléctrico ¿Eh? Calera No, no, el de fósforo Si está en cocina el de fósforo vayas, manu Trabajo abajo, eh Muerto el de abajo Muerto aquí arriba Espera, busca el que mate ¿Dónde la ave? Toro Eh, eh... Administración de... Recepción, perdona Sigue un toro, bueno Los defensores eliminaron Vamos a atacarte ¿Qué estaba así? A ver si le deja puta esa ahí, o qué No escuché nada Como cinco ya, Rebu A ver, diablo Qué gráfico Yo no No, tú dirías Si era ahí Pero él no se incluye eso Hombre, yo no tengo el tag Pruebete, Gio ¿Pero eso lo sabe él? Está peinado ya Después del partido de él no me lo voy a poner ni creo No lo sabe, dice Si no hay frabalores Eso va a... Tus actitudes como si no es nip Vasily No importate Llamo a tus padres para que te den en el culo, eh Que te castigue Sí Sí Los atacantes han localizado una bomba Lanzarán un asfalto ¡Voy a carmen y atacador! Se me ha escapado un dron Pote, se le mete a su captura Aquí hay un dron Leon ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Me está trolleando! ¡Vamos! Que no te has visto a ti ¡Dale! ¡Los hermanos ratas, tío! ¡Dame otro cacho de ese queso! jajaja jajajaja jajaja si, los guardé pero no en streaming baby la vida estamos en... Vamos a entrar por aqui Que es por aqui Que pasame el Tayota Te fuso el otro A Hermano, curren ¿Donde les tiene el nomad? Aqui en principio, cuidado Por la administracion la nomad Joder, tiene IQ, verdad? A la derecha, a ver si le esta Pusieron nomad en la administracion Dime, mira si esta cerca Le pregunto Vigilando Si si, esta a la derecha Leon Saliendo a la derecha Ya, pero es que me da miedo sacar aparato No me dio a mi, a ti no te veo Y pa donde va? Rompio la camara Va para Tyburon Si Si va para las escaleras Tengo camara de arriba Nofi Vamos Alex Nation Muchas gracias por resucitirte Seguimos patrón apoyando No se abandona Esta arriba, ya vale, esta arriba Como lo saben que estoy arriba A verme la puta tilca Mira el pibe me ha hecho IQ Si Tu creo que vas a abrir Siga arriba, siga arriba Como lo saben? Esta a la oficina con la habilidad Adri Esta con la habilidad Esta arriba tuya justo Si, si Estan los dos arriba Estan los dos arriba De cuatro puestos Funcionara? Que estan abriendo? Ostia Que estan abriendo? Y el otro garaje Porque dejo de funcionar? Lo rompiste tu? Que hace el de garaje mi niño? Con la cámara de la mano Si sale por el fondo Adri La pilla La puerta de punto La puerta de donde mataría la otro Sigue ahí, sigue ahí, sigue Queda un enemigo Me esta tirando de arriba Rampilla el ultimo En la cocina En la rampilla en cocina La oficina, la oficina Los agujeros Apuntando garaje Garaje arriba Arriba de garaje en la pasarela Compa la cámara Cual quieres? Cual quieres? Cual quieres? Y lo que tu quieres? Aqui llego tu tiburon Que va a llegar el que hace manzana Yes Tio eres como un abuelo Tio quien bebe cajas de manzana hermano? Pues yo últimamente me... Me vicio con esto La 5700 y te gravedores Recomiendas abrir el clifo de lucha para lucharse? Si, pero ponte el chubasquero